El pasado viernes 11 de mayo se realizó el primer foro departamental Los Jóvenes Preguntan, un espacio que permitió a varios representantes a la Cámara por el departamento responder inquietudes y generar compromisos con la juventud boyacense. El evento, que se llevó a cabo en instalaciones de la Gobernación de Boyacá, se tocaron diferentes ejes temáticos de interés general para los jóvenes, teniendo como tema principal el acceso a la educación superior, la salud pública, política juvenil, entre otros. Así, el foro organizado por la Dirección de Juventudes del Gobierno Departamental se convirtió en la primera posibilidad de participación y concertación para dar a conocer las problemáticas que aquejan a los jóvenes de la región. Wilmer Leal, el representante a la Cámara por el departamento, participó en dicho foro y socializó preguntas sobre educación. Por espacios como estos que nos permiten, a pesar de las diferencias que tengamos, construir desde la diferencia. Así que yo celebro primero que la Gobernación Departamental abra estos escenarios porque, sin duda alguna, es uno de los compromisos que se adquirieron en el Plan de Desarrollo. Y otro porque, indudablemente, lo que necesita el país en estos tiempos tan convulsionados es que, indudablemente, los jóvenes, como hace casi 200 años un muchacho, asumamos el reto pues no solo de participar, sino de actuar activamente para que se dé la transformación que soñamos.